Este segmento llega a ustedes gracias al auspicio T. Pagar tus servicios de TV Cable nunca fue tan fácil. Descarga nuestra aplicación TV Cable Agencia Móvil y paga tus facturas sin salir de casa. Disponible en Google Play y App Store. Tu salud es primero. Mejor quédate en casa con TV Cable. Yo estuve en un proceso de selección y estuve en el proceso de selección de la primera selección que la explicó al Mundial de Hernán Borío Gómez y como Sparrow me llevaba siempre. Y hay algo que yo vi que me ha llamado la atención y que marcó mi carrera. En un equipo chico o en una selección chica como era la nuestra o como lo es, lo único que te puede llevar adelante es la unidad. Lo único que te puede llevar adelante es la unidad. El formar una familia, el formar un grupo de trabajo importante. Y él lo logró. Quiso que nos unamos dirigentes, jugadores, entrenadores, visión, periodismo y juntos conseguimos el objetivo de explicar a nuestro primer Mundial. Yo creo que la persona que venga como director deportivo tiene que ser ese perfil. Lo primero que tiene que hacer es unir a todo lo que está mal y luego de eso recién pensar en cómo vamos a jugar, en cómo vamos a convocar, porque nada va a servir si no se hace ese trabajo. Este segmento llega a ustedes gracias al auspicio T. Pagar tus servicios de TV Cable nunca fue tan fácil. Descarga nuestra aplicación TV Cable Agencia Móvil y paga tus facturas sin salir de casa. Disponible en Google Play y App Store. Tu salud es primero. Mejor quédate en casa con TV Cable. ¡Suscríbete al canal!